Porque les vamos a invitar a viajar a 1913. Al Palacio de la Promesa, la nueva serie de RTVE que se estrena el jueves a las 10 de la noche. Aquí en la 1 de RTVE. Pero antes de contaros más sobre esta serie, ahí va un aperitivo de cómo suena la cabecera en las manos de su compositor, de Gonzalo Hermida. Las cosas que han pasado desde que te vi, las luces que han bailado por nuestro jardín, los rumores nuevos entre el corazón y las murallas, no sé si puedo contarte las noches que se han visto desde el cielo, los besos que han quedado a la mitad. Si ya la música de La Promesa es maravillosa, ¿cómo será la serie que estrenamos aquí el jueves? Tenemos muchísimas ganas de conocer al reparto de actores que van a estar un poquito más adelante en el programa. Porque ahora hay más novedades, novedades en el caso de las mascarillas. Algunas novedades.